Final más, y buscar que esta ya por fin logres llevarte una copa, un campeonato. Sí, una oportunidad más, un torneo más. Me siento muy contento, la verdad, estoy tranquilo. Sé que es una gran oportunidad, es una prueba muy importante para mí el próximo viernes enfrentarme a una superestrella nacional e internacional como un místico. Sé perfectamente, estoy consciente a lo que le estoy tirando, que es a lo grande, pero pase lo que pase, créeme que no me voy a hacer para atrás, no me voy a poner a llorar, no, al contrario, el próximo viernes es algo para que, es un examen para demostrarle a la gente, a la prensa, al Consejo Mundial de Lucha Libre que soy un junior preparado, que tiene las cualidades para ser un grande, para ser una estrella en la lucha libre, entonces, místico, tu carrera está terminando y de eso me voy a encargar yo. Los ánimos quedan calientes, no solo con místico, sino también con Stuka Jr. Sí, bueno, con Stuka nos hemos dado con todo, últimamente la rivalidad sigue creciendo y créeme que me siento contento, también es un gran de la lucha libre, pero últimamente lo he pisoteado, he querido hacer lo que yo queda arriba del ring con él, tanto dice que me queda grande la empresa, que tengo miedo al firmar el contrato, ¿por qué no firma él? Esa es mi pregunta, ¿por qué no firma él? Si tiene las agallas y tanto me está diciendo, yo le digo al enfrente de todos ustedes, que me escuche, porque estoy seguro que va a haber esta entrevista, Stuka, quiero que firmes ese contrato de máscara contra máscara y después voy por místico. Si a ver no lo acorrala como de verdad debe de ser, yo lo voy a hacer y por místico lo voy a acabar. Ya sé que es un ídolo que donde se pise la gente lo aclama, él lo quiere muchísimo, se quiere tomar fotos con él, pero yo lo voy a acabar y yo lo voy a retirar. En general la noche de hoy, Atlantis Jr., tú con Stuka Jr., pero también tu padre contra Fuerza Guerrera, ¿eso también tú cómo lo ves? Sí, bueno, se están enfrentando dos leyendas, dos pilares de la lucha libre mexicana, un Fuerza Guerrera, un Atlantis, ya es un clásico, ¿no? Creo que antes se daban con todo, perseguían los duelos de máscara contra máscara. Muy bien, Atlantis Jr., yo confío en ti, yo sé que te vas a llevar a esa copa Jr., claro que sí, te ha preparado bien arriba y arriba, creo que llevas buenos consejos arriba y abajo, felicidades. Sí, papá, te dedico a este triunfo, todo lo que me has hecho arriba del ring, yo sé que sí, te confío, felicidades, mano. Papá, y el próximo viernes, esa lucha va a ser dedicada para ti, a toda la gente que me ha pedido desde un principio, se la va a dedicar esta lucha, felicidades. Gracias. Yo sé que tú sí puedes, buena noche, te veo. Atlantis Jr., lo decíamos a Místico, parece que la historia se repite en algún momento, le faltó a tu padre, o tú le faltas a Místico también. Sé que es un grande, si se llega a dar en algún futuro, no sé cuántos años pasen, un duelo de máscara contra máscara con él, creo que sería un triunfo único, un triunfo mágico, pero bueno, primero está la rivalidad con Stuka, y si el próximo viernes inicia un duelo de un... bueno, empieza la rivalidad con Místico, yo voy a estar encantado, ¿por qué? Porque cuando sacamos la fusión de máscaras, creo que fue un boom, mucha gente le gustó, salió en todas las redes sociales, ahora los vendedores afuera de las arenas los venden, le quise dar la mano y me dio la espalda, bueno, ahora por eso le voy a tirar unas patadas por la espalda, y no porque yo sea un joven le voy a tener respeto arriba del ring, no, al contrario, voy a destrozar su máscara, lo voy a lastimar arriba del ring, no sé, no sé qué vaya a pasar, pero el próximo viernes estoy seguro que esa copa va a mi vitrina. Lo que pasaría el próximo viernes es una muestra también del nuevo cambio de Juniors, la nueva era de Juniors, Místico es uno de los Juniors, pero uno de los luchadores con más experiencia, tres de los jóvenes que apenas van llegando, que llevan poco tiempo en la empresa, sería un porteaguas de demostrar, pero ahora sí que los Juniors de Nueva Era le están poniendo la marcha hacia adelante. Sí, claro, bueno, creo que como Junior, sea en un torneo, sea en cada presentación, lo que sea cuando se presente un Junior, se quieren morir en la raya, quieren dejar su dinastía en lo más alto, ese torneo fue muy duro, me enfrenté a un volador Junior, un Estuca, que obviamente no quieren dejar su dinastía, yo siempre he dicho que una lucha de Juniors es muy complicada, porque ahora sí nos damos con todo, no tenemos nada de respeto, es muy complicado, y bueno, ahora con un Místico, pues bueno, me voy a desquitar, cuando mi padre rudo le llegó a pegar también, también fue rudo, entonces, bueno, ahora es mi oportunidad, es mi momento, me siento contento, súper preparado, tranquilo, con una mente muy, muy positiva, y bueno, a prepararnos desde hoy para este gran compromiso que tenemos en los próximos días. Gracias.